La gasolinera Media Luna en Ciudad Fernández estuvo cerrada al público durante cinco horas este jueves por la mañana. Los despachadores señalaron que el combustible se les terminó. No obstante, la versión de su gerente señaló que estaban trabajando normalmente. La realidad es que la gasolinera solo tiene gasolina magna. No tenemos desabastos, sino que lo que pasa es que en Madero, donde se carga, hay un día de retraso por tanta gente que se está, ahora sí que llegando a Madero, porque en otros estados no hay. Entonces lo que pasa es por la afluencia de pipas, por la cual estamos teniendo un día de retraso, pero de ninguna manera aquí hay desabasto todavía. Tenemos ahorita, por lo pronto, pura verde, porque Premium ya se acabó, pero se acabó por la afluencia de pipas que se está cargando mucho, pero sí hay, ya llegó otra vez a Madero y se va a estar cargando otra vez Premium. Su gerente aseguró que no hay ningún problema de abasto. No, no, no creo. Yo creo que es algo transitorio, que se está tratando de combatir con, ahora sí que, como dice el presidente, con el huachicolero, pero no, yo creo que aquí no, todavía hay personas, todavía, ahora sí que siguen las reglas como se debe y yo creo que aquí, aquí en Río Verde, yo creo que no estaremos batallando por eso. Realizamos un recorrido por otras gasolineras. En la gasolinera Bambúes, ubicada en el crucero del canal Media Luna y Boulevard al Refugio, el encargado señaló que brindan el servicio solo con gasolina de la verde. La gasolina roja se ha terminado para esta estación de combustible. Dijeron que la causa es que Pemex no la está surtiendo. En cuanto al servicio de diésel y gasolina verde, dijeron no hay desabasto, solo un atraso en la llegada de las pipas. En la gasolinería Gaso Más, ubicada cerca de los puentes elevados en Ciudad Fernández, dijeron que se trabaja con normalidad, sin presentar ningún tipo de desabasto o problema en la llegada de pipas con el combustible. Por su parte, la gasolinera Castilla, ubicada en la calle Morelos y Puentes Elevados, de igual forma señalaron que trabajan con normalidad, sin presentar desabasto en el servicio de combustible. En el lugar, se observó como una pipa de este combustible se encontraba presente. Se pudo observar también que la bomba que se encontraba fuera de servicio fue a causa del mantenimiento de la gasolinera. Todos los entrevistados señalaron que no se corre con el riesgo de un posible desabasto en Ciudad Fernández, aún a pesar de la tardanza en el surtimiento de las pipas en el estado de Tamaulipas. Para Noticieros Kable RB, Ana Ramos.